Tener 40 años representa algunos cambios físicos, metabólicos y emocionales. La piel se nota con más signos de la edad, líneas de expresión. Los cambios emocionales se hacen presentes al experimentar la antesala de la menopausia y la actividad en el trabajo debe empezar a disminuir. De acuerdo a un estudio realizado en Australia, las personas de más de 40 años deben de trabajar solo 3 días a la semana, no más de 25 horas. Esta investigación la realizó un académico de este instituto y asegura que el exceso de horas de trabajo causa fatiga y estrés físico o mental, lo que puede dañar la capacidad del cerebro para procesar la información. El estudio mostró que personas de más de 40 años que tenían jornadas completas de trabajo aumenta el riesgo de deficiencia cognitiva, estrés y enfermedades mentales. Por ello la importancia de mantener el estrés bajo control. Sigue estas sencillas recomendaciones para reducirlo y no afectar tu salud física y emocional. Realiza una actividad física regular. Utiliza algunas técnicas de relajación como yoga o aprende a realizar respiraciones profundas. Realiza salidas con amigos y familiares. Esto ayudará a mejorar tu estado de ánimo y sentido del humor. Escucha música o realiza una pequeña lectura antes de dormir. Duerme mínimo tus 8 horas al día. Realiza cambios en tu alimentación. Agrega más frutas, vegetales y cereales. Ríe. Es de una de las mejores terapias para reducir el estrés. El estrés puede ser un factor que causa afectaciones en la salud. Puede causar síntomas como dolor de cabeza persistente, insomnio y disminución de la productividad del trabajo. Así que si tienes más de 40 ya sabes cuánto debes de trabajar. Soy Edna Hernández. Recuerda visitar las redes sociales que tenemos en Plano Informativo y buscar nuestra edición impresa.